No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, en todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela libre, en un sueño sembré Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos despedí En mi cajón se quedan, mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé, palabras de amor conservé Construir en otras fue mi ilusión, recorrer caminos hacia el sol En el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchas regales, a la vida yo daré Para ti mi amigo, otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, en todo el salón no hay nadie más En algún cajón se quedarán, mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé, de cualquier una sola ilusión Mi banca quedó vacía, de cualquier una sola ilusión Y muchas regales, a la vida yo daré Mi banca quedó vacía, de cualquier otro slash suffers de lo que buscaba vacía, de cualquier otra